El Atlético también pasa y rompe su peor racha sin ganar en Europa. En el infierno turco jugaron con fuego, pero en el último minuto, Forlán lo salvó de la quema. Peor le fue a Alcún, esta patada de cetín en la mandíbula le dejó cabo en el minuto 40. Pero todo quedó en un susto y jugará ante el Valencia.